lo que vamos a hacer es empezar a batir los huevos hasta que queden espijos junto a letras es cuando pueden escribir con la preparación pueden escribir una letra ahí quiere decir que ya está listo ahora lo que voy a hacer es agregar la harina pero la voy a tamizar junto con el polvo de hornear y Miren, quedaron perfectas. Con esto voy a hacer tiramisú. Nada mejor que un tiramisú con pandillas caseras, chicos. Vamos a partir una. Y con unas bañillas caseras para hacer tiramisú lo que quieran. Todo lo fácil que son. Todo lo fácil que son.